Música Bienvenidos al curso de manejo de smartphones y tablets. Mi nombre es Ricardo, soy formador en los centros cívicos del Ayuntamiento de La Coruña. En el capítulo anterior de la serie de videotutoriales dedicados a Google Fotos, vimos las diferentes pestañas y su uso, los menús de iconos que aparecen cuando hacemos una selección y cómo crear un álbum. En el videotutorial de hoy vamos a continuar donde terminó el anterior vídeo y vamos a aprender cómo compartir el álbum que habíamos creado. Iniciamos Google Fotos. Por defecto, acordaros que aparece siempre en la pestaña Fotos. Vamos a la pestaña Álbumes y vamos a el álbum que habíamos creado en el vídeo anterior, que es el álbum que pone Prática. Entramos en él y tenemos la opción de poder añadir más fotos o la opción de poder compartir. Si damos a los tres puntitos, nos van a salir la opción de Seleccionar. Lo que nos permite seleccionar son las fotos del álbum, las dos si le quisiera. Editar el álbum, si le doy, me permite cambiar el título y añadir más opciones. Opciones que ahora está apagado en cuanto compartamos el álbum, que desde aquí podría activarlo, pero lo vamos a hacer de la otra manera. Y podemos borrar el árbol definitivamente. Bien. Vamos a darle a la opción de Compartir. Bueno, tenemos también la opción de Pedir Fotos para que nos las manden impresas. Le vamos a dar a la opción de Compartir y nos va a abrir el menú de Compartir. En la fila de arriba tenemos todos los contactos que tenemos en nuestra agenda que tienen su dirección de Gmail para poder mandárselo. Y abajo tenemos la opción de Compartir a través de ciertas aplicaciones como son el WhatsApp, el Gmail, Telegram, etc. Aquí depende un poquito de lo que tengáis instalado en vuestro teléfono. Y la opción de obtener un enlace para mandarlo pues también a través de correo electrónico o de otros métodos para que la gente tenga acceso a él. Vamos a enviárselo a alguien que tenemos en nuestra agenda. Simplemente voy a buscar a la persona a la que se la quiere enviar. Accedo. Toco. Me abre un listado de mi agenda para que pueda seleccionar más gente a la que se lo quiera enviar. Como no se lo voy a enviar a nadie más pues con una persona llega. Puedo añadir un comentario. El que sea. Hola, mira, te comparto este álbum de cuando estuvimos. Queráis. De lo que vaya el álbum. Y le damos a enviar. Entonces empieza. Le está enviando las fotos. Y ahora ya vemos que pone álbum compartido y aparece una A. Que era la letra que teníamos. Entramos en la A. Vemos que tenemos la opción de invitar a más gente. Y nos sale la persona que le enviamos. Si debemos a los tres puntitos podemos bloquearla para que no pueda ver. Y tenemos arriba la opción de copiar el enlace. Ese que venía en el otro menú. Si yo copio el enlace. Ya está copiado. Ese enlace yo puedo coger irme a Google Chrome. Pego el enlace, la dirección que me han dado en Google Chrome. Le doy a siguiente. Y tengo acceso a ese álbum. ¿Vale? Me lo abriría ahí. Lo ideal sería hacerlo directamente en Google Photos. Pero podemos compartirlo así. Y la persona entrando en Google Chrome. O en cualquier explorador. Pega esa dirección. Y puede ver ese álbum. Y ahí aparecen las personas que están viendo el álbum. Las personas con las que se han compartido. Salgo de aquí. Vuelvo a Google Photos. Ahí seguimos. Lo dicho. Podría añadir más fotos al álbum. A la persona que está compartido le llegaría y tendría acceso a todas las fotos. Y ahora le doy a añadir. Puedo coger y añado otra foto. La que yo quiera. Y esa persona va a tener acceso también a las fotos que yo vaya añadiendo en el álbum. Si entro tocando en los nombres. Tenemos las opciones. La opción de compartir. Cualquier usuario con el enlace puede ver estas fotos así como las personas a las que se ha invitado. O que se han unido. Es decir. Esta persona que está aquí. El enlace como vimos. Lo pegamos en el explorador. Y pudimos acceder a las fotos. ¿Qué más? Le podemos permitir colaborar. Permitimos que añadan fotos. Pues yo no quiero que añadan fotos a ese álbum. Porque son fotos que tengo yo. Que estoy compartiendo. Pues imaginaros de un viaje. Si esa persona hubiese hecho fotos. También le podríamos dejar ahí para que él nos ponga sus fotos. Le podemos dejar activado. Que puede hacer comentarios y dar me gusta. Y podemos desde aquí invitar a más personas. Ya veis ahí que pone mi nombre. Pone propietario. Y a la persona que envié. Y a la persona que envié. Y le pone invitado. Podría añadir más personas. Si desactivo compartir. Nos dice que las consecuencias de esta acción. Es que se eliminarán definitivamente las fotos que hayan añadido otras personas. Se eliminarán definitivamente todos los comentarios. Incluidos incluidos el mío. Y el álbum pasará a ser privado. Entonces yo en cualquier momento. Ese álbum puedo dejarlo de compartir. Y yo solo tendré acceso a él. Si es un álbum para compartir unas fotos para que se las descarguen. Pues cuando pase un tiempo. Y la gente os diga que ya se ha descargado. Podemos eliminar ese álbum. No lo necesitamos ya. Vale. Pues así se comparte un álbum. No tiene mucho más. El álbum se crea. Ya lo vimos en el vídeo anterior. Y automáticamente vamos a la opción del álbum. Entramos en él. Y le damos a compartir. Si bueno pues yo ahora entro aquí. Digo que ya no quiero compartir el álbum. Lo dejo de compartir. Y automáticamente ese álbum ha pasado a ser privado. Mío. Entro en el álbum. Como yo ya no lo necesito. Me voy a los tres puntitos. Digo que elimino el álbum. Y me dice. Que los álbumes eliminados no se pueden recuperar. Las fotos y vídeos de los álbumes eliminados se conservan en tu biblioteca de foto. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que yo elimino el álbum. Pero las fotos van a seguir ahí. Entonces yo ahora le doy a eliminar el álbum. He eliminado el álbum. Me voy a fotos. Y veis que ahí siguen las fotos. No borro las fotos. No las elimino. Vamos ahora a ir a la pestaña para ti. En la pestaña para ti veis que aparece varias opciones. Álbum, libro de fotos, película, colás y animación. Vale. Esto nos permite crear eso que pone ahí. Libro de fotos. Si yo creo un libro de fotos. Acordaros que sería para enviar. Que nos lo imprimiesen y nos lo mandasen. El álbum ya lo vimos. Es lo mismo que antes. Entonces toco ahí. Añado el título de álbum. Selecciono las fotos. Y luego si lo quisiera compartir lo comparto. Vamos a crear una película. Vamos a película. Veis que nos sale ahí una serie de opciones. Estas opciones os obligan a activar sugerencias. Agrupar por caras. Para poder hacerlas. Yo normalmente no las utilizo. Entonces cuando hago alguna película rápida de algo para compartir. Normalmente voy a película nueva. Entre película nueva. Accedo a mis fotos. Y ahí selecciono yo. Las fotos que yo quiero meter en la película. He seleccionado unas fotos. 10. Puede seleccionar hasta un máximo de 50. Le damos a crear. Y él crea la película automáticamente. Nosotros aquí no hacemos nada. ¿Vale? Lo va a hacer él. Y crea una película con esa foto. Yo ahora le doy a play. Y veis que... Le pone hasta musiquita. Van cambiando las fotos. Y si os fijáis. Abajo tenemos las fotos con una barrita. Y tres puntitos que nos sale. Que podemos insertar un clip. Duplicar. O eliminar. O mover. Esta barrita. Para darle la duración que queremos que tenga. La foto que va a aparecer ahí. Entonces yo puedo decir que la primera foto dure esto. La mitad más o menos que las otras. Esta un poquito más. Esta ahí un poquito más. Esta que vuelva a durar así. Esta que dure menos. Esta que dure un poco más. Y el resto las deja así. Entonces. Ahora vamos a ver que la primera foto dura menos. Pasa la segunda. Pasa la tercera. Yo puedo ir jugando con esto para adecuar lo que yo quiera que dure ese vídeo. Yo por ejemplo puedo poner estas cuatro que duren mucho. Ahora cambia. Si os fijáis ahí se ve una rayita que va pasando por la duración de las fotos. Cuando llegue a la de las abajo como son más cortas la duración cambia más rápido. Es lo único. Aquí vamos modificando. Y le damos a guardar. Guardamos el vídeo. Y ya tenemos nuestro vídeo. Nuestra película creada. Vamos ahora a la pestaña álbumes. Nos desplazamos por la tira de arriba hasta llegar a películas. Y ahí está nuestra película. Esa película que podremos enviar y compartir con quien queramos. Y la podemos eliminar si no la queremos. Simplemente seleccionamos eliminar y mover a la papelera. Volvemos. Damos para atrás. Volvemos a la pestaña para ti. Y la otra opción que tenemos es crear un collage. Damos a crear un collage y me dice que seleccione los elementos. Le doy a crear. Lo crea. Ya veis que es todo automático. Son cuatro. Los ha creado. Con una división. De la mitad para cada foto. Salimos. Y en fotos tenéis ahí el collage. Podemos añadir fotos. Y se va dividiendo en más partes. Lo borramos. Que no nos interesa. Listo. Siempre que borramos una película, un collage o cualquier cosa que hagamos, las fotos no las vamos a perder. Vamos a crear ahora lo último que nos queda que es una animación. Tocamos donde pone animación. Nos dice que seleccionemos fotos. Yo selecciono estas fotos, por ejemplo. Le doy a crear. Y me crea una animación en la que van pasando las fotos. Casi como la película, solo que es más rápido. De acuerdo. Es lo que nos hace. Le damos para atrás. Y ahí en fotos, arriba del todo, nos aparece la animación. ¿Qué podemos hacer para compartirla? Y si no nos interesa, la borramos lo mismo que antes. No perdemos ninguna foto de las que hemos utilizado. Y luego la última pestaña que tenemos es la de compartir. Que ahí nos aparece todo lo que han compartido con nosotros. A mí me han compartido ahí un álbum. Aparece ahí. Yo toco ahí y tengo acceso a ese álbum. Vamos a volver a fotos. Pestaña fotos. En búsqueda, yo puedo buscar por películas. Bueno, veis ahí varias opciones. Puedo poner cualquier cosa. Finisterre, por ejemplo. Le doy a buscar. Y si él encuentra algo relacionado con Finisterre, pues me lo va a mostrar. Si pongo gatos, me va a enseñar todas las fotos que tenga yo de gatos. Si pongo perros. Me enseña todas las fotos que yo tenga de perros. ¿Vale? Y así con todo. Lo que queráis. Es una manera de buscar rápido esas fotos que tenéis. Bien, para finalizar, que en el anterior vídeo no tenía para liberar espacio. Vamos a ajustes. Vamos a liberar espacio. Empieza a buscar. Y si os fijáis, cuando acabéis de buscar, me aparece que ya tengo. Me dice que puedo liberar 1,33 megas. Y que son tres elementos que puedo eliminar del dispositivo. Con lo cual, en cuanto yo debe a liberar, lo que va a hacer es borrar esas fotos o vídeos. Esos tres elementos del dispositivo. Y me deja libre 1,33. Pero esos elementos no los pierdo, porque los ha subido a la nube. Y siempre voy a tener acceso a ellos. Entonces le doy a liberar. Y ya está. Salgo de ajustes. Voy a la papelera. Y si tengo algo en la papelera, que son lo que hemos creado, película y demás. Le doy a los tres puntitos. Le digo que vaciar la papelera, que lo elimine y lo elimina. Vaciar la papelera y queda eliminado. Con esto damos finalizado la serie de videotutoriales dedicado a Google Fotos.